Yo recuerdo aquel día cuando fue primera vez Caminando con mis amigas tu linda cara mire Deja fijar tus ojos tu linda forma de ser En dos segundos yo supe que ibas a ser mi querer Cuando te acercas a mi me siento hasta dentro Ya como has terminado que yo ya no te puedo ni hablar me vuelvo loca por ti Oh dulzura, pura dulzura Oh, 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 eres pura, pura dulzura Eso, ánimo Yo recuerdo aquel día cuando fue primera vez Tus labios y mis labios se hierro en el querer Te diste fuego a mi alma y encendiste mi amor Y el beso que tú me diste me dio en el corazón Cuando te acercas a mi me siento hasta descargo Tomas mi mano y yo ya no te puedo ni hablar me vuelvo loca por ti Oh dulzura, pura dulzura Turo, pura dulzura Pura, pura dulzura Pura, pura dulzura